¿Qué pasa con el desabastecimiento? La gente ha llegado mucho más cantidad, se le dieron también información a lo que fuera hospital, bomberos y policía, bueno, que son nuestros medios de seguridad y de salud que tenemos, nuestro dueño le comunicó a ellos y bueno, estamos tratando de, con lo que va quedando, poder descubrir a la demanda de la gente. Lo que tenemos en la empresa, lo que tiene principalmente una vez que ve que queda por collar combustible, que trate de estar cubierto lo que sea seguridad, como te dije, la policía, lo que sea, las ambulancias, por si tienen que salir en algún caso de salud o los bomberos por alguna circunstancia de algún accidente o incendio. Ellos son los principales que tienen que estar cubiertos, más allá de que también la población. Yo estoy, si es en el reclamo que uno ha escuchado por la televisión también de que si es por su sueldo, me parece justo lo que están reclamando. Y bueno, nosotros hacemos nuestro deber, como verá todo el mundo, nosotros seguimos trabajando como cualquier otro día, atendiendo a la gente. Y es nuestro dueño también con la cantidad de combustible que le ha tenido que tocar, que bueno, a partir del desabastecimiento había en los tanques. Bueno, estamos tratando de seguir normalmente como cualquier otro día, para que la población pueda salir con sus vehículos cargados con sus combustibles. Ojalá se solucione para todas las partes, tanto para ellos, que nosotros trabajemos normalmente, que la población no tenga que salir, como uno dice, así como atemorizada, que no haya combustible. Que sea totalmente como debe ser, y que cada uno reclame lo justo, simplemente. Me parece correcto su reclamo, solamente puedo decir eso.